Esa maldita vieja lo oyó todo, se burló de mí, maldita, maldita. Usted, usted tuvo la culpa, usted la dejó entrar, me odia, me ha odiado siempre, infeliz, bruja. ¡No le peguen, Esperanza! ¡Qué listiada de neboño! Me vas a devolver la cachetada, ¿qué le di Esperanza? Esta mujer está loca. ¿Cómo se atreve, Mati Guaraba? ¡No le vuelvo a pegar, Esperanza! No tiene la culpa de nada. Yo fui, yo fui que le dije a su señora que usted estaba en la sala con ese hombre. ¿Y por dónde podía pasar? ¡Ya te lo hiciste tú! ¡No le hagas caso, señora! ¡Fui yo! Ahora dice que usted fue. ¡Va a salvar a su padre! ¡No le toque! ¡No le pegue! ¡Porque llamó a la policía! ¡Lárguese! 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 ... ¡Lárguese! Gracias.